Suenale mariachi juvenil de Colombia De la sierra morena, un cielito lindo viene bajando Un par de ojitos que encerran, tengo que abandonar Ese lunar que tienes, cielito lindo busca la buscar No se lo des a nadie, cielito lindo queda mi ventura Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se aleja, cielito lindo, los corazones Y se hizo la luz Pero si es bueno, dice, es que se pone mucho cariño Aparte, espías, Jenny, Yadi y Nancy Ay, lo dije yo No, lo dijo bien No, lo dijo bien No, lo dijo bien Eso, Yadi De igual forma, Jenny también Bueno, me acompañan con los palmetas con esto que dice así Ay, 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 ay No, lo dijo bien Yo, lo dijo bien Yo, 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 yo Yo, 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 yo Vida y tal vez Tal vez Yo, of you Yo, yo, yo Ob cameras a los deles Y yo, 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 yo Mi grande O que Miación ¡Gracias! 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 Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto grande podré Y un descanso a mi niña Me sirá de las maní niña Recontraer mis oligadas Porque al nacer Yo te lo pido Por eso rezo divertido Te lo pido por el favor Al Señor reglándose Que se le doy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 por favor te vas a ver detrás de mi y aproveche que este trato y aproveche que este trato y aproveche que este trato fulma fulma chai 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 un dos tres un 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Esta! ¡Lingépetelo! No se stop! ¡No! ¡ Namades! ¡Mib! A ancianos o mas よidas ¿Ha llegado un año? Ha llegado un año. Un saludo para ti. Mucho amor y mucho agradecer. Un ángel más hermoso que el amanecer. Llegan rangos de rosas, regalos y gozas. Como muestras de amor. Mi fechis, mi fechis, mi fechis, mi fechis. Ahora empieza a ser un amante. Y se ha vuelto más hermosa que el atardecer. Y ha cumplido otro año. Va subiendo el pergadillo. Para clarecer. Eres un ángel que ha llegado. Está el cielo azul. Una brevidad del terreno. Para estar en la luz. Que ilumine mi cerebro. Para ver mejor el amor. Eres un ángel que ha llegado. A mi soledad. Para serena y tristeza. La felicidad. Y dio su sueño que se ha vuelto. Realidad y descubre. Con mi perfume a paso. A lo más grande solamente amor. Mi fechis. Mi fechis. Mi fechis. Mi fechis. Mi fechis. Mi fechis. Ahora empieza a ser un amante. Y se ha vuelto más hermosa que el atardecer. Y ha cumplido otro año. Concibiendo el pergadillo. De la flora ser. Pero es un ángel que ha llegado. Desde el cielo azul. Con la veña del terreno. Para serena luz. Que ilumine mi cerebro. Pero para ver mejor el amor. Eres un ángel que ha llegado. A mi soledad. Para serena y tristeza. Mi felicidad. Es un sueño que se ha vuelto realidad. Y es flor. Pero con mi amor. Solo una buena y solamente amor. Mi fechis. Mi fechis. Mi fechis. Mi fechis. Un aplauso bien, feliz y muy bonito. Así lo despedimos nosotros. Un saludo de muchas bendiciones. Dejamos con muchísimas quince primaveras más. Y a todos esperamos que nos hagan una próxima oportunidad. Hasta luego.